Los informantes de Marino Guzmán. Hey, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a este subprograma Los Informantes. Tremecida la sociedad dominicana con los apresamientos de figuras tan importantes del gobierno pasado, ¿verdad? Y cosa que nos sorprende tanto porque sí que la gente estaba atenta a que esa gente fuera llamados a declarar el Estado dominicano, porque nosotros ciudadanos sí sabemos que aquí hay mucha gente que ha sustraído la riqueza del Estado. Es mucho el dinero que debe el Estado dominicano y que entendiéndose que nosotros debemos pagarlo con nuestro trabajo mientras otros lo disfrutan y andan por ahí vanagloriándose de la cantidad de dinero, de la riqueza que poseen, la influencia a través del mismo. Y nadie hacía nada en una noticia, en una justicia complaciente y hasta cómplice en ocasiones de esos cohechos, de esos delictos cometidos en contra del Estado dominicano. Entre los arrestados por el Ministerio Público a ser presentado solicitud de medidas de coerción se encuentran el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el contralor general de la República Daniel Omar Camaño, el ex director del Consejo Estatal de la Azúcar García, Luis Miguel Pichirilo, ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los ex directores de Casino y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros. Porque ahí también está Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yagaira Brito Encarnación y Annalinda Fernández. Todavía queda más gente de la que fueron apresadas esperando medidas de coerción. Para nosotros es sumamente importante y este es un proceso que vamos a tener los dominicanos que cuidarlo, pero con un celo tremendo porque solamente con el ministro, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, solamente con ese, ahí está involucrada muchas personas, muchos actores, muchas figuras interesantísimas, importantísimas de la economía Dominicana, involucrada ahí, involucrada ahí. Sí, este señor maneja, ¿verdad? El centro de financiamiento de los más importantes del país, donde converge toda la riqueza de República Dominicana. En el caso de Donald Guerrero. Donald Guerrero tenía en sus manos la, en cuanto a economía, la más importante del país, que es Hacienda, la que maneja el tesoro dominicano. ¿Verdad? Y todo el mundo quiere su pedazo y todo el mundo cogió su pedazo. ¿Qué quiere decir? Que ahí viene una lucha entre un sector de la sociedad muy importante en contra de la mayoría del pueblo dominicano. Ahí va a salir quién es quién. Mucho, mucho que está escondido detrás de, 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 de todo eso, que no han sacado la cabeza, van a tener que sacarla. Y por lo tanto usted va a ver ahora editoriales, publicaciones de gente brillante, escritores, economistas, pagados por esos grupos de, de, de alto poder, eh, económico. ¿Eh? Entonces, eh, la sociedad dominicana, el pueblo común, ¿a quiénes tienen? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le defiendan. Para que no defiendan, eh, precisamente a los que manejaron la cosa pública. A los que la manejaron de manera indebida. ¿Eh? Hay dos, hay dos, dos casos importantes. El de Donald Guerrero, que es un grupo de poder económico de mucha influencia en contra del pueblo dominicano. Para que esta, para que esa persona no pague. ¿O por qué motivo? Porque él va a tener que ligar a mucha gente, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo económico del país. Mucha gente, no todos, ¿verdad? Pero sí mucha gente. Entonces, va a tener que esperar eso. Pero hay otra, hay otro, hay otro punto también importante. Y es el de, eh, el pago que se hace en los partidos, o lo de costear las campañas. ¿Verdad? Y quién sorbenta la campaña. ¿Por dónde se consigue el dinero de la campaña? Todo eso es parte de la ley, ¿es verdad? De la ley de, eh, de, eh, de partidos y campaña electoral. ¿Verdad? Que eso aquí, como la justicia o los jueces que habían, andan en contubernio y andan en muchos jueces ricos, que también tendrán que ser llamados algunos. Sí, porque todos. Dijo todos, como la monjita. ¿Ve? Entonces, tendrán que ser llamados. Pues ese, ese dinero que se consigue por los partidos del narcotráfico, gente que paga, empresas que pagan, para después que le den favores en contra de los demás empresarios. ¿Verdad? Eh, eh, esa parte, esa parte. Entonces, lo, lo otro es, eh, se acusa al señor Donald Guerrero de alterar las, la, 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 la compra y venta de terreno en contubernio con el director del CEA, y entre otros, que también tiene, ha tenido que ver con la compra de inmuebles, eh, con la, con la venta de inmuebles, eh, y que se ha vendido en una parte, como hay una, hay una denuncia incluso, de un señor apellido Ventura, un ingeniero. ¿Verdad? Donde él está demandando para que le devuelvan su dinero, que le hicieron pagar a él para costar la campaña del PLD, la campaña pasada. O sea, hay demasiado gente involucrada en todo esto, y por eso yo advierto de que puede haber muchos amigos por ahí que van a salir a defender lo indefendible. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Luis Álvarez? Renta, que en paz descanse. ¿Verdad? Que también, también cuando fue acusado de este manejo, el contubernio con funcionarios, de este manejo de fondos del Estado, eh, entonces salieron algunos periódicos y hasta editorializaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contubernio con eso. Lo que quiero decir es que hay mucha gente a la que hay que llamar. Mucha gente a la que hay que llamar. Todos esos monopolios y todo ese tipo de cosas que lo hacen, ¿verdad? Desmedro. Que lo hacen en contra de la sociedad dominicana, eh, incentivando la corrupción, eh. Todo eso tiene que ser llamado. Y ahora es el mejor escenario porque, eh, acaban de agarrar la centrífuga, el eje central de todo esto, que es el señor Donald Guerrero, ministro de Hacienda, por lo tanto, eh, el presidente Danilo Medina lo encarga, eh, de que busque el dinero para, eh, para costear la campaña. Ya usted sabe cuánta gente y cuántas cosas hay involucrados ahí. O sea que preparémonos los dominicanos común a defender también nuestros derechos, eh, en ese, en ese proceso que va a llevar, eh, la justicia, la Procuraduría General, eh, de la República. Debemos respaldar a, 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 a estos, a esos fiscales que están asumiendo la responsabilidad, eh, de defender el interés nacional, eh, eh, a través de, de ese juicio. Por fin, eh, por fin. Seguimos con los informantes. Gracias por ver el video. Los informantes de Marino Guzmán.